¿Cómo podemos definir lo que era la palabra anatema? Poder identificar los anatemas en nuestra vida. Y todo eso es bueno porque la verdad como empezamos hace dos semanas, empezamos a ver como la guerra con un enemigo en el cual no se puede identificar claramente, es una guerra muy difícilmente ganada. Como sabemos hoy día estamos en un estado, los Estados Unidos, en el cual peleamos en contra de gente en una región, el Medio Oeste, en el cual no es un país, no es un estado, es un grupo de gente que se entremezclan con gente buena para que no podamos alcanzarlos a ellos. Ahora con tiempo el gobierno ha podido identificar ciertas regiones como populadas con ellos o ciertos personajes y cosas así, pero ha cogido mucha investigación, muchos han tenido que involucrar en el estudio para determinar quién es bien y quién es mal. Lo mismo sucede con los anatemas en nuestra vida. Tenemos que poder refinar la forma o refinar lo que nosotros hacemos para poder identificar las cosas malas en nuestra vida. Si no identificamos las cosas malas en nuestra vida, es por decir, dejar que la grama crezca con la maleza y no cortar la maleza, dejarla ahí simplemente por no querer hacerle daño a la grama. Pero la verdad es que si la maleza no se corta desde la raíz, va a continuar creciendo. Lo mismo sucede con el anatema. Si nosotros no vamos a la raíz del problema, el anatema, va a continuar sucediendo que nos vamos a encontrar dentro de poquito tiempo teniendo el mismo problema, la misma pelea, la misma situación. ¿Puedo compartir con ustedes? ¿Amén? Yo confío en ustedes. Yo trato de ser una persona muy abierta, muy transparente con ustedes porque la verdad es que yo siempre he deseado, he anhelado poder tener un pastor en el cual puedo sentir lo que siente, puedo llorar sus lágrimas, puedo reír sus charlas, puedo gozarme con él o ella, puedo entenderlo. Siempre desafortunadamente creciendo la imagen del pastor, uno lo tiene acá. Y la verdad es que el pastor no está acá, el único pastor que está acá es Cristo Jesús. ¿Amén? Y cuando podemos identificarnos como líderes con nuestras ovejas, con los que estamos listos para servir, hay un cambio radical porque la persona no entra a la iglesia pensando, tengo que poner esta imagen o tengo que poner esta cara para que me aceptan, sino la persona puede saber o sabe bien que puedo entrar a la iglesia como soy. Si estoy cansado, puedo entrar cansado. Si estoy sucio, puedo entrar sucio. Si acabo de venir del gimnasio, si acabo de venir del trabajo, como sea puedo entrar a la casa de Dios y nadie me va a juzgar por lo que tengo puesto o por lo que no tengo puesto. ¿Cuántos dicen amén? Con eso dicho, le comparto una parte de mi matrimonio, que a mi esposa no le gusta mucho que yo hable tanto del matrimonio, pero la verdad es que es una de las áreas de mi vida personal en la cual ha sido un reto más grande para mí. Por mucho tiempo nosotros teníamos muchos altibajos. Ustedes los casados me imagino que saben lo que son los altibajos, que un día está bien, otro día está mal. Y por mucho tiempo nosotros llegábamos al alto, chévere, todo bien, amor, mariposa en el estómago, toda esa cosa bien, pero después de un tiempo, iba el bajón. Y era casi una rutina, era como un patrón ya que se formó en nuestra relación, en la cual pasábamos tres semanas bien, una semana mal, tres semanas bien, una semana mal. Y entre más leíamos libros y leíamos, nos identificamos con el libro de Dr. Gary Chapman, que se los recomiendo a todos, que son los cinco lenguajes de amor. Leía libros como Fireproof, que es de los hermanos Kendrick. Son libros muy buenos, libros que se identifican para los matrimonios, chéveres, chéveres, chéveres. Pero subía tres semanas bien, pum, otra semana para abajo mal. Y yo decía, señor, pero ¿qué está sucediendo? Y había unas semanas, hermanos, que eran malas, pero que duraban meses. Ya ustedes me entienden. Esas semanas cuando uno se quería sacar el cabello y decir, ya no quiero más, ya no peleo más. Y entonces entramos en ese lugar donde uno dice, ya no voy a pelear más, pero no voy a amar más tampoco. ¿Ustedes saben lo que estoy hablando? Esos momentos en los cuales uno está amigable, se dice buenos días y buenas noches, pero nada que ver. Olvídense, el horno está apagado, como se dice, si ustedes ya me entienden. Podemos reír el viernes en la noche. Entonces, ¿qué sucedía, hermanos? Es que con un tiempo llegó el momento en que Dios nos estaba alando las orejas a los dos y nos decía, necesito que hagan algo radical, algo diferente. Y para nosotros, el hacer algo radical era poder llegar a un lugar donde entramos a la raíz del problema. El problema se podía ver, se reconocía, ya no era como los terroristas que se esconden. Ya uno podía identificar el problema. Pero, ¿cómo batallo yo con el problema? Y la pregunta del anatema es, ¿es la misma? Porque muchos nos encontramos, ya sabemos cuál es el problema. Sabemos que o no tenemos plata porque somos muy vagos y no queremos trabajar. O no tenemos contentimiento en nuestra vida porque lo único que hacemos es trabajar y no invertimos ningún tiempo para nosotros mismos. O sabemos que estamos gorditos porque nos encanta esa chuleta rica que hace la hermanita Wilda y nos encanta el helado. Y podemos considerar todas estas cosas y sabemos que el problema está ahí. No me gusta, no me gusta tener este arroyo, no me gusta tener la albóndiga al frente, no me gustan esas cosas. Pero la verdad es que si sigo comiendo, nada va a cambiar. Yo se lo pongo en forma de charla para que me entiendan. Pero la verdad es que el anatema es algo muy feo, es algo horrible, algo que uno puede identificar. Y detrás de estas dos semanas, el mes pasado, nosotros lo invertimos en oración y en ayuno con el propósito de poder identificar exactamente, claramente el anatema. Y muchos de ustedes llegaron a mí antecito del primer servicio que tuvimos el viernes y me dijeron, pastor, usted no se imagina, usted habló del anatema esta noche y mira lo que el Señor me reveló, ta, 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 ta. Otra persona llegó, mira lo que el Señor me reveló, ta, 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 ta. Y era una requete, confirmación de todo lo que Dios me había estado mostrando. Y durante el proceso que Dios me llevó, durante ese mes de ayuno, me llevó no a dejar la comida, la comida no era el problema. Él quiso que yo llegara a ajustar cosas en mi vida, prioridades en mi vida que estaban cogiendo mi atención de Él. Uno de los anatemas más grandes que suceden a todos los cristianos hoy día en general es nuestra mala forma de pre-oratizar. Ustedes ya saben. Nuestras prioridades están extremamente mal. Consideramos, yo prefiero hacer esto que hacer esto. Prefiero levantarme y hacer esto que orar. Prefiero comer rápido porque tengo hambre y no oro. Cosas bobitas, bobas, cosas que uno dice, pero pastor, eso es algo tan sencillo. Bueno, es verdad, es algo tan sencillo, pero ¿por qué bregamos tanto en hacerlo? Uno de los problemas más grandes que yo le digo, la verdad, como pastor, que yo me encontraba batallando por mucho tiempo, era orar con mi esposa. Orar con ella. Nos queda difícil porque los dos somos cabeciduras y cuando yo oro, a mí me gusta orar. A mí me causa mucho el poder someterme durante una oración. Porque siempre me considero con la voz alta. Yo soy una persona que tengo bastante potencial en mi voz. Y ella es lo mismo. A veces me frustraba orar con ella. Porque nos agarramos y ella orando y yo, pero es que ni me escucho yo orar, Señor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto, Señor? No me puedo concentrar. Y lo que sucede, hermanos, es que como uno quita la oración como una prioridad por esta excusa, o esta excusa, entra al anatema y calladamente va separando, separando y separando. No solamente en los matrimonios, en nuestra vida lo mismo. Ay, Señor, pero es que estoy tan cansado, no quiero darte las babas de la noche. No voy a orar antes de dormir, voy a orar en la mitad del día. Pero pasa la mitad del día y no oramos. O decimos, no voy a orar cuando me levanto en la mañana, voy a orar al momento que entro a la oficina. Pero entramos a la oficina y ya estamos en el teléfono trabajando. Y no oramos. Y son cosas que todos batallamos con. Pero lo que sucede es la prioridad. Mira, hermanos, que el trabajo puede ser el más ocupado en la vida, pero tiene que haber una habilidad en nosotros poder desconectar por un momento, y me estoy hablando yo mismo, y decir, no, 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 ahorita yo me voy a enfocar, mi prioridad va a ser en Dios. Y durante ese mes que el Señor me permitió estar en esa oración, en ese ayuno, lo que Él me hizo fue que me quitó distracciones que me estaban desviando y estaban comiéndose mucho del tiempo o el poquito tiempo que me sobra. A mí, hermanos, yo hasta echarlo manejando, porque a mí no me gusta perder el tiempo cuando manejo. Yo burlo con mi esposa, yo le saco fotitos míos y yo se las mando para que ella se ríe, mientras que manejo, porque digo, no tengo tiempo a hacerlo cuando llegue a la oficina. Son cosas tan tontas, pero es para que vea. Y durante el mes Dios me llevó al punto en que Él me dijo, borre esto, quita esto, no te pongas a esto más. Y llegó el momento en que pude entender que estas cosas estaban causando un anatema en mi vida, porque me estaban distrayendo de la prioridad primordial de mi vida, que era mi relación con Él. Todo anatema, toda situación que entra entre nosotros y Él, es anatema. Es algo, como vimos las semanas pasadas, es algo maldito. Es algo que no carga en sí bendición. Es algo, y creo que lo pueden ver a ese lado también, es algo que en la iglesia dicen que era un tabú, algo fuera de límites, algo hecho o designado para la destrucción. El anatema no tiene ningún bien. Pero muchos dirán, ok, pastor, entiendo, el anatema es algo malo, pero ¿cómo llegó el anatema a mi vida? La primera parte que quiero compartir con ustedes se va a encontrar en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 6, versos 9 al 11, la palabra de Dios dice, ¿Qué sucede acá? El anatema entra por el mucho descanso. El anatema entra en estos momentos que en vez de mantener nuestro enfoque en las cosas que debemos de mantenernos enfocados, nos desviamos, desviamos nuestra mente. Se lo pongo en una forma que quizás todos lo podamos entender más visualmente. Un matrimonio que padece de un adulterio, sucede la mayoría de las veces porque un anatema entró. El anatema no es la persona que llegó a ser el pana en el adulterio. El anatema llega siendo la distracción que sucedió sea ese esposo o esa esposa de quitar sus ojos de su cónyuge en ese momento para empezar a mirar algo que no habían perdido. El anatema no es la persona. Como la palabra dice, nuestra batalla no es en contra de carne ni sangre. Nuestra batalla es contra las cosas espirituales. ¿Qué cosas espirituales? Las cosas que desvían nuestra vista. Nosotros lo mejor que podemos hacer, hermanos, es ponernos como se ponen esos animales, creo que son los caballos, que se ponen las sogas, hermanos, y lo único que pueden hacer es mirar hacia el frente. Es necesario como un cristiano que usemos esa soga. ¿Y cuál es esa soga? La palabra de Dios. La palabra de Dios llega y dice, mira hacia adelante. La alabanza es cuando al caballo le dan... Esa es la alabanza. La alabanza como que lo autocorrige a uno. Cuando uno puede penetrarse en la presencia de Dios, lo que sucede es que el anatema no puede entrar en ese ambiente, porque te has acercado tanto a Cristo Jesús, que ahora el anatema dice, ¿qué voy a hacer? Está tan enfocado, no lo puedo distraer. Es que si tú y yo cogemos, por ejemplo, una situación en la cual tú estás batallando en contra de algo y llegas a diario en el momento que llegan esos pensamientos a tu mente y te pones enfrente a un espejo y te empiezas a hablar a ti mismo, no como loco, sino como una persona en autoridad, y proclamar lo que dice la palabra de Dios, por ejemplo, lo que dice en 2 Timoteo, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, autoridad y de dominio propio. Si yo me paro, enfrento a un espejo y me recuerdo de esto en el momento de mi debilidad, lo que estoy haciendo es que le estoy cerrando la voz al anatema y estoy enfocándome en la voz de Cristo Jesús. Es necesario que nosotros entendamos que en el momento que yo me ponga a contemplar lo que veo en el espejo y no empiezo a predicarme a mí mismo, profetizarme a mí mismo la palabra de Dios, lo que va a suceder es que yo en el espejo lo único que voy a ver son mis defectos, mis necesidades. El anatema más grande que el Señor me mostró en mi vida y dentro de esta iglesia durante ese mes que hicimos ayuno y oración, fue el egoísmo, el yo, el desear que es lo cómodo para mí, que es lo que me va a hacer contento a mí. Y yo no quiero decir hermanos que uno tiene que sufrir y uno tiene que llorar y uno tiene que andar pegándose a sí mismo y dando todo lo que tiene, no, no, no. Yo creo hermanos que todos debemos tener un balance donde hay una sonrisa en nuestra cara a diario, amén. Pero si es necesario hermanos, que no crucemos los brazos siempre diciendo, pero por qué a mí no me hacen y por qué a mí no me dan y por qué a mí no me sirven y por qué a mí esto. Esto no es de ti, esto no es de mí, esto es de Él. Nosotros hemos sido llamados para servirle a Él. Ahora tú dirás, yo sirvo a Dios, muy bien. Si tú sirves a Dios, significa que estás sirviendo a tus hermanos. La palabra de Mateo 25.40 lo dice claramente, porque lo hiciste por uno de mis pequeños, lo has hecho por mí. Pero que también dice en ese mismo capítulo, dice porque no lo hiciste por uno de mis pequeños, que dice mejor que te pongas el molino y bye bye. ¿Por qué? Porque Dios nos está buscando que pongamos una cara religiosa y no respaldemos la religión con una relación y una acción, como dice la palabra de Dios. ¿Qué? La fe sin acciones es, dígalo, muerta. Si no hay acción, si no hay un servicio, no hay nada. Por eso es que yo me, y no se me pongan bravos los que están viendo por internet, yo me pongo un poquito alocado a veces cuando escucho a la gente que dicen, yo quiero servir a Dios a través del internet. Usan la tecnología como un apoyo para ellos no tener que entremezclarse con la hermandad, con lo que Dios dice en su palabra, que no dejemos de congregarnos entre los santos. ¿Por qué? Porque los santos son imperfectos. Y dentro de esa imperfección vamos a ver nuestros deleites y nuestros pecados para que así podemos cambiar. Si tú estás en casita y tú mismo estás manipulando tu vida espiritual, hermano, nunca vas a llegar a nada. Si ese fuera el caso, hermano, Dios hubiera dado la mente a alguien en los tiempos de Jesús para inventarse el internet. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Él tenía toda la habilidad de hacerlo. Nada lo limita a Él. Pero Él dijo, no, yo quiero demostrarle a mis hijos y mis hijas, ¿cómo es que se hace esto? Dios, Cristo Jesús en esta tierra caminó. Cristo Jesús en esta tierra no dijo, vengan discípulos, vamos a comer y enviarlos para casa. Dijo, no, no, discípulos, dale a ellos de comer. Ustedes se pueden imaginar que nosotros estemos aquí y lleguen 5,000 personas afuera y ustedes tengan ahí unos pececitos y unos panecitos. Y yo digo, hermano, hazme un favor, dale de comer a ellos. Me miran y dicen, pastor, ustedes saquen la billetera porque hay que ir a Burger King. Burger King son ustedes. Burger King soy yo. Nosotros tenemos que empezar a dar de lo tanto que Dios no ha dado. Y no hablo del dinero. El dinero es añadidura. El dinero uno lo puede dar con una sonrisa, oreja a oreja, hermano, cuando uno reconoce que es solo Dios el que se lo da. Lo que uno hay que dar es su corazón. Y el corazón de uno cuando lo entrega no es cuando uno le da la gana. Discúlpame la expresión. Cuando uno entrega el corazón es cuando le cuesta algo. Es cuando le duele. Es como yo le digo mucho a las parejas que vienen para consejería. Le digo, mira, hermano, el amor no es la mariposa en el estómago. El amor es la acción que uno reconoce que la otra persona merita. ¿Por qué? Porque son el amor de su vida. En otras palabras, el amor se reflexiona más cuando yo estoy en pelea con mi esposa que cuando no. ¿Por qué? Porque si yo puedo continuar haciendo mi deber y amándola, haciendo acciones para ella, para levantarla y para bendecirla, en los momentos que no estamos bien, ahí es cuando se manifiesta el amor. Porque, hermano, cualquiera ama cuando todo está bien. Cualquiera ama cuando hay mucho dinero. Cualquiera ama cuando hay fiesta. Cualquiera ama, pero ¿qué cuando hay problema? Cuando hay problema, ahí es donde uno entiende y reconoce lo que es la verdadera familia. Yo le voy a ser sincero. La verdadera familia se encuentra en estas puertas, en estas cuatro paredes. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo sufrimos, cuando tú y yo estamos padeciendo, yo hablo por mi persona, yo no llamo a mis hermanos, yo no llamo a mi papá, yo llamo a mis hermanos. Cuando yo tengo un problema y estoy padeciendo un día, lo interesante, lo increíble que solo Dios lo puede hacer, los que me llaman, son ustedes. Ese es Dios. ¿Por qué? Porque ustedes y yo hemos entendido que si cruzamos los brazos, nada se va a dar. Mira, a mí me impactó tanto un texto que me mandó alguien en este día, que en verdad me dejó con la boca abierta y es solamente un reconocimiento, un muchas gracias. Que uno a veces como que uno mismo se menosprecia y uno mismo no aprecia lo que Dios lo usa a uno a hacer. Pero cuando otra persona le puede decir, cuando otra persona lo afirma a uno, como que le cambia la percepción a todo. Como que pueden respirar de nuevo. Ustedes me entienden, especialmente los casados, cuando una persona, cuando su cónyuge viene y le afirma por algo que usted hace, como que uno está cocinando y le dice, hey, eso se huele rico. Uy, ahora le voy a echar más sazón. Pero cuando entra el esposo, la esposa dice, uy, puchi, que pesta. Vaya a comer los chinos. ¿Sí o no? Uy, Miguel. ¿Qué más sucede? ¿Cómo llega el anatema a existir? Muchas palabras sin acción. Proverbios 14.23. Ahí se lo voy a leer. Pero búscanos si lo pueden. Me encanta. Los hispanos son los únicos que traen Biblia a la iglesia. Bendito sea Dios. Me encanta escuchar las hojas mover. Es como el palpitar del corazón. Right on. Dice, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Mira, hermanos, no me prometa algo. Hágalo. ¿Sí o no? Yo no sé de usted. Es como los hombres que le dibujan las castigas en los aires a las pobres muchachas. Ellas, ay, sí me va a amar. Sí va a ser. Se casan y va, va y Charlie. Se fue de todo para nada. Mucha palabra, muy poquita acción. Yo hablo constantemente con el pastor Roberto, el de la Florida. Y él siempre me dice, pastor, yo prefiero decirte que voy a hacer más, menos, y hacer más, que decirte que voy a hacer esto y no hacer eso. ¿Por qué? Porque él sabe que estos pobres pastores acá sufren. Ellos sufren conmigo. Ellos padecen conmigo. Ustedes no saben, lo que hacemos aquí en el servicio, esto es lo sencillo. Lo duro es lo que pasa antes y después del servicio. Los trabajos que nos toca hacer. Los deberes que tenemos. Y no solo los deberes, sino la excelencia que se espera en esos deberes. ¿Por qué? Porque el pastor Feli sabe que si yo le pido a alguien algo dos veces y todavía me lo hace mal. Pastor Feli, déjame un favor, maestro. ¿Por qué? Porque yo sé que él le va a invertir excelencia. Hay muy pocas personas que yo puedo saber, como una pastora Laura, que si yo le doy un proyecto me lo van a hacer con excelencia. Que yo puedo entregarlo y dormirme y ellos lo van a hacer y va a ser mejor que yo mismo lo podía hacer. ¿Ustedes me entienden? Hay un nivel que uno no debe hablar, sino hacer. Y hay gente, hermano, que literalmente entra a la iglesia semanalmente y dice, uy, pastor, uy, sí, recibí al Señor. Me caí de espaldas, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y yo, aleluya, aleluya. Y la semana después, ¿dónde está? Está en el espíritu. Yo no los quiero en el espíritu, los quiero en el físico. ¿Amén? Estén en el físico. La tercera parte, la falta de atención a los detalles. Mateo 24, 1 al 5. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no se derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Lo que sucede acá en el verso 2 en la clave. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no será derribada. La falta de atención a los detalles. ¿Qué le dice él? Él está describiendo exactamente lo que va a pasar. Y después que él se los describe, le preguntan, ¿y cuándo será? ¿Y qué señal será? ¿No escucharon lo que le acabo de decir? El Señor había inventado su forma de hablar con sus discípulos, lo que se llamaba una parábola, que es un relato terrenal con un significado espiritual. Y él le daba estas parábolas a sus discípulos para que ellos entendieran. Era como un lenguaje, como una forma de ellos identificar lo que Jesús estaba diciendo. Sin embargo, en muchas ocasiones de la palabra, cuando él le hablaban en parábolas, ellos tenían que volver y decir, Jesús, ¿me puede explicar eso de nuevo? Después de las bienaventuranzas, le dicen, Jesús, ¿me puedes explicar eso de nuevo? ¿Qué más tengo que explicarte, bienaventurado, el que hace esto y esto? Es sencillo. ¿Qué sucede? Muchas veces el anatema entra por nuestra falta a los detalles. Nuestra falta de mirar los detalles. Un sueño que Dios te dio. Una profecía que Dios te habló. Y uno dice, pero, ay, pastor, mira que estoy sufriendo. Mira que he estado esperando tanto tiempo para la promesa de Dios y nada que ver. Y entonces yo digo, pero si el Señor te habló, te re que te confirmó, te habló a través de la palabra y te dijo, entonces, ¿cuál es el problema? Yo sé que es fácil decirlo, otra cosa es esperarlo. Pero la verdad, hermanos, es que Dios no se ha olvidado la promesa que Él nos ha hecho. Y no se va a olvidar. Y ahí está la clave. Es tan lindo nuestro Dios. Es tan preciso. Mira, hermanos, yo me acuerdo cuando ciertas personas estaban alocaditos porque cierta persona no tenía una licencia. Uy, que si me dan la licencia, todo chévere. Pero Dios dice, yo no quiero darte algo temporal. Yo no quiero darte una ayudita por ahora. Yo quiero darte algo permanente. Pero antes, aleluya, pero antes que yo te dé lo permanente, tienes que esperarlo, tienes que amarlo y tienes que apreciarlo. Porque si no lo amas y no lo aprecias, lo vas a desperdecer. Se va a botar. Así como cuando nosotros éramos pelados y íbamos a casa y nuestros padres nos daban comidita y nosotros comíamos medio plato y dejábamos el resto. ¿Cómo? Mi mamá no me dejaba levantarme de la mesa. Y mis hermanos eran vivos. Yo era en la basura en la casa. Eso, shh. Toda la comida a mi plato. Y yo, yo era santico. Yo me la comía toda. Pero yo iba inflando, hermano. Ustedes no se imaginan. Pero, por obediente, gracias. Ay, señor. Pero, pregúntale a mis hijos hoy día. Yo me siento y yo me como toda la comida. Aunque no me guste, me la como. Algo aprendido. Así soy yo. ¿Me están entendiendo? ¿Qué sucede, hermanos? Nuestra falta, atención a los detalles, nuestra desviada de las prioridades. Mira, mira lo interesante acá. Mateo 26, 6 al 10. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué está este, por qué este desprecio, desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestéis a esta mujer? ¿Qué, pues, ha hecho conmigo una buena obra? Porque siempre tendráis pobres como vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre su cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Mira lo interesante. En este momento, su prioridad a los discípulos era, vamos a hacer lo bueno. Pero Dios no le interesaba en ese momento lo bueno. Dios le interesaba el corazón, la acción. Esa mujer rompiéndose al abastro y entregando su cosa más valiosa para ella a un Jesús, preparándolo a él para lo que iba a venir, era mucho más grande que en ese momento ellos poder ir y darle comer a tanta gente que pudiera estar allá afuera. Dios estaba más interesante en sus corazones. Yo diría, escúchame bien, Pastor Elizabeth. Yo diría que quizás Dios nos ha puesto aquí durante este momento para que rompamos ese alabastro, entremos en una relación más íntima con él y no nos preocupemos tanto de qué lindo el santuario, qué vecindario tan lindo, qué grupo de equipo tan lindo, qué cantores tan lindos, qué vamos a entregar comida acá, qué vamos a hacer por acá. Eso, hermano, Dios está diciendo, mira, a mí no me interesa eso ahorita, despreocúpate. Lo que quiero que hagas es que te enfoques en romper tu alabastro delante de mi presencia, porque lo que deseo es tu corazón. Ellos no le dijeron, entremos todos los pobres acá para que se sientan con Jesús. Dijo, no, no, deje que esta mujer que está aquí, ella haga lo que tenga que hacer. Una persona, una intimidad, una intimidad. Quizás aquí es donde estamos en este momento. Quizás estamos a los pies de Jesús en este momento. Quizás esta mujer entró con lo único que tenía, quizás era lo último que tenía. Quizás ella había pasado por una semana extremamente difícil cuando Jesús llegó a esa casa. Quizás su esposo se había perdido. Quizás su esposo les puso los cachos. Quizás sus hijos se habían perdido. Quizás se habían ido a vivir una vida alocada. ¿Quién sabe lo que le hubiera podido pasar a esa mujer? Pero en ese momento la prioridad de esa mujer fue una cosa y fue a preparar a Jesús para lo que había de venir. Ella no le importó a la gente que estaban ahí sentados a su lado. No le interesó a qué iban a pensar o qué iban a decir. ¿Usted cree que a ella le importó que los discípulos estén diciendo, uy, pero mira ese desperdicio? Hermano, esa mujer estaba en toda la gloria de Dios en ese momento. El anatema entra en ese momento cuando tú y yo estamos al frente de Jesús para decirnos, pero no puedes hacer algo mejor en este momento. No puedes estar orando por la gente que se acaba de morir en este tren. No puedes estar orando por esto. No puedes estar orando por eso. Y Dios te está diciendo, yo te quiero aquí ahorita enfocado en ti. Quiero que hables conmigo. Quiero que entiendas que el anatema está entrando y lo que está tratando de hacer, o te está tratando de entrar en una depresión en la cual no quieres hacer nada, o al revés te está tratando de entrar en un acelero en el cual no tienes tiempo para hablar conmigo. El anatema no le importa cómo, lo que le importa es que él haga un desvíe entre nosotros y Dios. Mira esto, la desobediencia a las órdenes. Y con esto voy a terminar en esta noche. Vayan conmigo a Josué 6. Trae a la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema. Mira, sabemos bien que lo que sucedió aquí fue que los espías entraron en la ciudad de Jericó. Aquí llegó la ramera que se llamaba Rahab, que ella es, si no estoy equivocado, la bisabuela de David, prostituta. Esta mujer en el momento que entraron los espías los escondió, los hospedó, los guardó, los ayudó. Entonces el señor viene y le dice a Josué, le dice, mira Josué, hazme un favor, cuando ustedes cojan esta ciudad, necesito que todo lo que esté ahí entiendan que es anatema, es malo, es horrible. Y dice, continúa diciendo el 18, dice, pero vosotros guardaos del anatema. La segunda dice, guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis de alguna cosa de ellos del anatema. Dice, no sea que hagáis el anatema, el campamento de Israel y lo turbéis. Mira lo que él sigue diciendo. Mira, aun por tocarlo, vas a hacer que tu campo completo. Ahora, ¿qué hay en el campo? ¿Qué hay en tu campo? Tu casa, ¿cierto? Tu casa es tu campo, tu familia, lo que más amas. Todo lo que es de valor a ti está en tu campo. Mira, si tú te vas de campamento, digamos a un parque por unos días, todo lo que está en esa carpa, ahí la tienes escondita, hasta tratas de esconder cuando todo el mundo puede entrar y entrar. Pero ahí tú lo tienes protegido, lo tienes todo lo valioso, lo guardas más que puedes. Él está diciendo, mira, si tú tocas ese anatema que hay allá adentro, cuando tú sales, aun tu campamento va a llegar a ser anatema. Lo vas a podrir todo. Sigue diciendo el 19, más toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. ¿Qué sucede? Dios le da una clara instrucción a Josué. Le dice, no toquéis el anatema. Le voy a dar una tarea para la semana que viene. Léanme el Josué 6 y el Josué 7. Para que la semana que viene, cuando ustedes entren, sepan exactamente por qué y qué es lo que sucedió que fue tan extremamente mal. Dios le dio alarma. Dios le trajo profecía. Dios le dio sueño. Dios le dio visión. Dios le hizo claro a Josué, no toquéis lo que hay allá adentro. No lo toques. No lo toques. ¿Por qué? Porque todo eso va a podrir todo lo bueno que hay en ti. Gracias por ser parte de la experiencia Nuevo Principio en este día. Visite nuestra página de Facebook en facebook.com, diagonal nbminy, nuestra página de YouTube en youtube.com, diagonal nbmichurch. También visite nuestra página del web, iglesianuevoprincipio.com. Y finalmente, por favor, visite su página de aplicaciones en sus teléfonos y tabletas en Android y en Apple. Y rebusque en su tienda por la aplicación de nuestra iglesia, que es nbmichurch. Y sea bendecido con todas las herramientas que hemos puesto en este lugar. Dios lo bendiga.